Estoy seguro que a muchos de vosotros, ajedrecistas, os ha pasado esta misma situación que a mí. Estamos en una cena con los amigos ahí de risa, jiji, jaja, vinito por aquí, vinito para allá, tapita de jamón, serrano por aquí, y de repente nos preguntan. Oye, pero el ajedrez no es muy fácil solamente en memorizar. Y nosotros nos inflamos el pecho así y nos creemos dioses y decimos, en el ajedrez hay más posibilidades que átomos en el universo, ¿verdad? Todos hemos utilizado esa frase para vacilar en algún momento. ¿Pero tiene algún fundamento científico o matemático? Sí, es lo que se conoce como el número de Shannon. Shannon fue un científico que en el siglo pasado, en los años 50, escribió un artículo que se llamaba How to program a computer to play chess, cómo programar una computadora para jugar a ajedrez. Y Clark Shannon estimó lo que él denomina el número de Shannon, ¿vale? ¿Qué es el número de Shannon? Clark Shannon estimó que en cada posición de una partida, ¿no? En cada momento existe una media de 30 jugadas legales por bando, ¿vale? Y él también consideró que la media de las partidas de ajedrez suele estar en torno a 40 jugadas. Claro, 40 jugadas del blanco y 40 jugadas del negro. Es lo que se denomina una jugada, 40 jugadas completas. Por tanto, el número de Shannon es 30 elevado a 80, ¿vale? Que es equivalente a 10 elevado a 120. ¿Sabéis cuántos son los átomos que hay aproximadamente en el universo? 10 elevado a 80. Contra el 10 elevado a 120 de posibles partidas de ajedrez. Eso significa que para cada átomo del universo se le pueden asignar billones y billones y billones y billones de partidas de ajedrez. ¡Flipante! ¿Verdad? Por supuesto, esto es una simplificación muy grande, ¿verdad? Estamos aquí tomando unas medidas que nosotros aquí, pues, hacemos más o menos como hemos querido. Eso de las 40 jugadas de media por partida, eso de las 30 jugadas legales, se puede estimar de manera exacta. Luego hubo otros científicos, ¿no? Como Harvey, por ejemplo, que dio una estimación más realista, ¿no? Y le salió todavía un número más grande que a Shannon. Pero fijaos si tratamos de hacerlo jugada a jugada. Si tratamos de hacerlo de manera exacta. Os pregunto, viendo el tablerito, ¿cuántas jugadas legales tiene el blanco en el primer turno? Pues tiene las 8 jugadas de peón, de 2 pasos, las 8 jugadas de peón, de 1 paso, y las 4 jugadas de caballo. 1, 2, 3 y 4. Por tanto, son 20 jugadas en total. ¿Cuántas tiene el negro como respuesta? 20. 20 por 20, 400 posibilidades solamente en la primera jugada completa. Pero es que esto se va de madre. Esto es una locura. Y es que en la segunda jugada, el número de posibilidades después de 2 jugadas completas es mayor a 197.000. Por supuesto, esto va escalando de manera ultra exponencial y se llegan a esos números absolutamente locos. Por eso también decía Claude Shannon que es imposible preparar una computadora que resuelva el ajedrez. Porque si la computadora, imaginaos que es capaz de calcular 10 partidas por microsegundo para hacer una jugada y llegar a ese 10 elevado a 120 de posibilidades, calcularlas todas, evidentemente tardaría trillones y trillones y trillones y trillones de años, ¿no? Bueno, ya sabéis chicos, ahora sí que podéis vacilar por lo menos con conocimiento de causa. Un abrazo y espero que os haya gustado este vídeo. Suscribíos al canal, like o dislike. Si os gusta o no os gusta. Hasta luego, pimpollos. ¡Gracias! 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 ¡ifi Porta! ¡Gracias!